Vamos avanzando mucho. Ahora mismo, ¿por qué no vuelves a informar sobre en los estados donde está el IMSS y el Estado, cómo se está incrementando el número de consultas y de atención a partos y todo? En estos casos, en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían, porque la medicina familiar es parte del modelo histórico de la seguridad social en nuestro país, son médicos especialistas los médicos familiares, no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de padecimientos y que hoy incrementaron en 23 por ciento sus consultas. Este tipo de consultas eran las que en el Seguro Popular o no existían, o simplemente no existía ese servicio o efectivamente se iban al medio privado. En el caso de las consultas de especialidad, peor aún, porque en las zonas remotas estas consultas de especialidad están generalmente en las áreas de consulta externa que existen en los hospitales, en los consultorios que están en los hospitales, no se atendían con médicos especialistas tampoco, eran consultas de medicina general. Con el programa de bienestar hoy se tiene cobertura para que la gente pueda ir a la consulta de especialidad, no solamente en las especialidades troncales que hemos detallado, ginecología, pediatría, medicina interna, ya también trauma y ortopedia o cirugía, sino en muchas más especialidades, cerca de 52. Esto también era lo que o se cobraba en las cajas del Seguro Popular o se iban al medio privado o simplemente no ocurrían esas consultas de especialidad y entonces se tenía que esperar a que ya el estado de salud fuera deteriorándose y quizá tuviera que haber una intervención de otra naturaleza. Y las cirugías, exactamente lo mismo. Entonces, este incremento de cirugías que no fueron al medio privado en estos nueve estados en donde estamos avanzando demuestra que con la eficiencia de los recursos y con verdaderamente una intervención que atiende la salud no como una mercancía ni contabilizada solamente de manera financiera, como era con el Seguro Popular, se puede hacer más con los mismos recursos. Pero además de eso, el gasto que planteamos aquí de más de cinco mil millones de pesos solamente para la adquisición de equipo que no se había adquirido en muchos años y para la rehabilitación de unidades que no se habían rehabilitado ni atendido durante muchos años es lo que permite tener esta productividad. Tres elementos contribuyen a que se tenga la necesidad de seguir invirtiendo. El primero es los 30 años de desatención a la atención primaria de la salud. Es decir, todo lo que se ha defendido sistemáticamente deja de ver que México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido, en enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, dislipidemias y demás. Esos 30 años de régimen neoliberal que se defienden con tanta vemencia no se tome en cuenta que fueron los años donde se incrementó y se cambió en la atención médica, se hizo un giro y pasamos de atención ginecobstétrica, enfermedades de contagio o accidentes a atender enfermedades que se hubieran podido evitar. El 45 por ciento del gasto del IMSS es enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuándo ocurrió ese incremento? En los últimos, en los 30 años de este periodo. Segundo lugar, por la falta de inversión, por la falta de inversión en la atención médica. Es que tenemos hoy una situación de insuficiencia para poder atender, a pesar de que se han incrementado el número de contrataciones de personal médico. Porque ese es el tercer elemento, la falta de formación de médicos especialistas en términos de la necesidad de los propios sistemas de salud. Eso es verdaderamente criminal, que durante 30 años no se hayan formado los médicos suficientes para los que iba a necesitar el mismo sistema de salud. A eso súmele la pandemia. Entonces, creo que hay razones que explican esto y acciones que están intentando corregirlo. El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor. Señor, vamos a tener un sistema de salud pública en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción, como la que había en México. En Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción y, segundo, establecer el estado de bienestar. ¿Qué es en esencia el estado de bienestar? Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud, de calidad para todos. Esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel. Como aquí se planteó, va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, con todos los medicamentos y sin pagar gratuito todo el servicio. ¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor? Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. Lo que tenían como plan los neoliberales o neoporfiristas es que la atención médica quedara al mercado, como si fuese una mercancía, que pudiese curarse, operarse, hacerse una cirugía, el que tuviese para pagar una clínica privada. Ahora no, ahora se va a garantizar el derecho constitucional a la salud, lo que establece el artículo cuarto de la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a fijar cuotas? Sí, ya, a ver, pon, por favor, nada más la tabla de los hospitales por los 26 millones que estás hablando, que acaba de poner que explicar Zoe. Te voy a dar un ejemplo de cómo va a ser para que cuando nos volvamos a encontrar aquí, porque esto lo vamos a estar tratando cada 15 días aquí. En estos 24 estados, estos 330 hospitales y en ocho mil setenta y nueve unidades médicas rurales, sobre todo en estos hospitales, ya no hay caja registradora. Se quitaron. A ver, pon la otra lámina. No se cobra. Entonces, ¿para qué vamos a fijar tarifa? El que tenga posibilidad de hacerlo y quiera ir a un hospital privado, lo puede hacer. Este es un derecho, pero el Estado de Bienestar va a garantizar el derecho a la salud gratuito. Es esto. Todas son las cajas. ¿Cuántas? Que se han quitado. Puedes ir a un hospital y esto lo saben las enfermeras y lo saben los médicos y están muy contentos y nos están ayudando mucho, como siempre los trabajadores de la salud. Y es un proceso que se había dilatado, porque tú hablaste desde tiempo, porque lo íbamos a hacer desde el inicio del gobierno, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que atender la emergencia. Pero ahora que afortunadamente está bajando el número de contagios, ya estamos en este plan y a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo del Estado de Bienestar para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud.